En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora de Dios, ahora de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día de reflexión, como se ha dicho, queremos centrarnos en el fundamento espiritual y teológico de nuestras constituciones. Vamos a tener tres partes, cada una en una de estas reuniones. Podemos llamarlas tres sesiones. En la primera sesión vamos a hablar de antropología teológica, es decir, cómo nosotros, desde nuestra condición humana, nos disponemos hacia eso que llamamos ley. Ahí tenemos que hablar de qué es la ley, qué es la voluntad humana, y cuál es la relación entre nuestra voluntad, la libertad y la ley. Esta base antropológica no es puramente filosófica, porque al examinar la ley, vamos a descubrir que su principio último, se encuentra en el querer de Dios. Y por eso, sin un horizonte de fe, sin un horizonte estrictamente teológico, de inmediato, la ley se reduce a un acuerdo de voluntades humanas. Y ese acuerdo, como vamos a ver, es muy frágil. Bueno, entonces esa es la primera sesión, hablamos sobre la ley y sobre la voluntad. Observemos en esta primera aproximación, cómo para muchas personas ley y voluntad son prácticamente opuestas. La ley es lo que limita mi voluntad, y mi voluntad, pues quisiera estar libre de esa ley. Así que, yo creo que este es un punto bien importante en nuestra fundamentación. Esa es la primera sesión sobre antropología teológica. La segunda sesión tiene que ver con las bases bíblicas. Lo que vamos a ver en esa segunda sesión es sobre el Evangelio como norma de vida. ¿En qué sentido el Evangelio es norma? ¿Por qué cuando San Francisco de Asís llega a donde el Papa y le preguntan cuáles son sus constituciones, él lo que hizo fue una antología de textos bíblicos? Él hizo una colección de pasajes de la Biblia y dijo, estas son nuestras constituciones. El Papa lo recibió con mucho cariño, con mucho afecto, pero le dijo, se necesita algo más que esto. ¿Por qué se necesita algo más? ¿En qué sentido el Evangelio es norma? Pero a la vez, ¿en qué sentido necesitamos, llamémoslo así, una explicitación de la gracia y la vida del Evangelio para nosotros? Eso es parte de esta segunda sesión. En esa base bíblica vamos a hablar también sobre el papel que cumple el Espíritu de Dios en esta dimensión de la vida cristiana. Para muchas personas, las constituciones serían como una prisión que no deja vivir el Espíritu. Pero realmente la mente de la Iglesia es lo contrario. Las constituciones son un fruto de la presencia y de la acción del Espíritu. Así que, yo creo que eso va a ser bien interesante, que miremos cómo se relaciona una cosa con otra y cómo, en la medida en que descubrimos el paso del Espíritu en la misma ley, en la ley que nos rige, por ejemplo, en las constituciones, empezamos a mirarlo no como un texto frío, sino como una gracia, como un don, como una orientación de vida que nos conduce hacia Puerto Seguro. Finalmente, la tercera sesión va a ser el testimonio eclesial. Después de ver la parte antropológica y la parte bíblica, en la tercera sesión, vamos a hablar de los orígenes de la vida religiosa. Y hay algo que es bien importante, y es que en la vida religiosa, en el origen de la vida religiosa, lo que aparece fundamentalmente es la expresión papá y mamá. Es decir, la expresión de la paternidad espiritual. El nombre que espontáneamente dan los novicios, dan las nuevas vocaciones a los monjes del desierto es Abá, es decir, un padre espiritual. Entonces, nos vamos a asomar a esa experiencia de paternidad y de maternidad espirituales, y terminaremos, finalmente, con una perspectiva dominicana que le agrega el carisma de la orden dominicana a todo este estudio, toda esta reflexión sobre la ley en nuestra vida. Bueno, ese es el panorama del trabajo y de la reflexión que tenemos para el día de hoy. Parte antropológica, parte bíblica, y finalmente la parte eclesial, terminando, como no podía ser de otra manera, terminando con nuestra perspectiva dominicana. Entonces, vamos con el primero de estos puntos. Vamos con la parte antropológica. Esa parte antropológica la vamos a dividir en dos, dos breves estudios. Un estudio sobre la ley, como tal, sobre lo que son las leyes, y los distintos tipos de leyes, y un estudio sobre la voluntad. Nuestro guía en este estudio de antropología teológica va a ser santo Tomás de Aquino. La parte de la ley, ¿dónde estudia santo Tomás la ley? Pues recordemos que su obra cumbre, la Suma Teológica, tiene tres partes, así conocidas, precisamente, primera parte, segunda parte, y tercera parte. La segunda parte de la Suma Teológica de santo Tomás es tan extensa, que él mismo la dividió en dos. Entonces, por eso hay la primera parte de la segunda parte, y la segunda parte de la segunda parte. A veces se citan en latín. Por ejemplo, se dice prima secunde. Es un modo de decir, prima pars secunde partis. Es decir, primera parte de la segunda parte. Entonces, prima secunde quiere decir eso. La primera parte de la segunda parte de la Suma. Secunda secunde quiere decir la segunda parte de la segunda parte. Entonces, santo Tomás hace el estudio de la ley hacia el final de la prima secunde. Ahí estudia lo que es la ley. Y lo más hermoso de la perspectiva de santo Tomás, que es algo que yo voy a utilizar aquí, es que el estudio de la ley lo lleva muy derechamente hacia el estudio de la acción del Espíritu en cuanto rige y da vida a nuestra vida. Tiene, pues, esas ventajas. Estoy seguro que muchos de quienes puedan escuchar estas palabras sienten, no, santo Tomás, pues, siendo el doctor angélico y el doctor común y el gran maestro en la Iglesia Católica, debe ser difícil de entender. Simplemente les digo, hagan la prueba. Acérquense a la Suma Teológica. Hacia el final de la prima secunde está el estudio sobre la ley. Usted verá que realmente es un maestro. Y maestro no llamamos simplemente al que sabe mucho, sino al que sabe comunicarlo. Y santo Tomás sabe comunicar. Entonces, nos vamos a apoyar, para el estudio de la ley, nos vamos a apoyar en esto que tiene que ver con la ley. Y para la parte de la voluntad, porque vamos a hablar de la ley y vamos a hablar de la voluntad, para la parte de la voluntad, también nos apoyamos en la prima secunde. La primera parte de la segunda parte. En esa prima secunde, santo Tomás de Aquino empieza hablando sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo se llega a la felicidad? Y ese estudio de la felicidad es el que viene a servir de orientación, viene a servir de punto de referencia a todo el estudio moral que hace santo Tomás. Cosa que es muy bella, porque eso significa que finalmente el ser buenos tiene un fruto propio, que es ser felices. Y la verdadera felicidad está en el verdadero bien. Ese es el enfoque santo Tomás. Donde la prima secunde empieza con el estudio de la felicidad, inmediatamente después del estudio de la felicidad, santo Tomás aborda el tema de la voluntad, o lo que él llama lo voluntario. ¿Qué son actos voluntarios? ¿Qué queremos decir cuando algo es voluntario? Por supuesto, esto es muy importante porque nuestra responsabilidad y nuestro verdadero margen de acción está en lo voluntario, no en lo involuntario. Yo no puedo, por ejemplo, dejar de sentir cansancio, o sed, o sueño. Ese tipo de cosas no puedo dejar de sentirlas. Tampoco puedo dejar de sentir ira en un momento dado. Es interesante santo Tomás de Aquino. Como, por ejemplo, dice que si una persona no siente ira, esa persona está moralmente deforme. Una persona debe tener la capacidad de sentir rabia. ¿Cómo dice usted eso? Pues mire, en algunas ciudades de Irak, los extremistas musulmanes están atacando a los niños, a los niños cristianos. precisamente para causar terror en las familias. Entonces, agarran a un niño o a una niña, le cortan la cabeza, y luego ponen esas cabezas, esas cabezas en descomposición, las ponen en algunas estacas, esto no es inventado, lamentablemente es real, para producir, por supuesto, horror y pánico en la población cristiana. Si tú no sientes indignación frente a eso, santo Tomás de Aquino dice, tú estás mal. Si tú no sientes rabia frente a un acto de tanta crueldad, tú estás mal. Si tú no sientes rabia, por ejemplo, con lo que hacen en algunos países supuestamente desarrollados con los ancianos, me refiero a países como Holanda o como Bélgica en los que está aprobada la eutanasia. Se supone que la eutanasia debe ser una decisión de la persona, pero entonces, en varios de estos países, viene toda una presión para que la persona voluntariamente acepte la eutanasia, es decir, empiezan a presionar hacia el suicidio voluntario. Una persona anciana, una persona físicamente debilitada, emocionalmente frágil, en una sociedad de tanta soledad, es una persona muy vulnerable. Y tomar a una persona tan vulnerable para empezar a presionarla para que se suicide, si a ti eso no te parece descomposición moral, y si eso no te produce ira, estás mal, te dice Santo Tomás. Entonces, la antropología de Santo Tomás es admirable, y el estudio que él hace sobre las cosas voluntarias, sobre qué es la voluntad, es magistral, sencillamente magistral. Lo que vamos a hacer aquí es apenas tocar el tema, pero bien vale la pena, yo sé que hay varias copias de la Suma Teológica en distintas casas, dejemos el miedo, dejemos esa idea de que eso es únicamente para sacerdotes, o únicamente para universitarios, o qué sé yo, dejemos el miedo, y saquemos un rato para leer algo provechoso, por ejemplo, de la Suma Teológica de Santo Tomás. las traducciones que hay son buenas. Si de todas maneras te sigue pareciendo difícil encontrar el texto, déjame decirte que en Internet los dominicos de España han puesto con este formato que se llama PDF, que queda como si fuera en la página empresa, en PDF han puesto una de las mejores traducciones a la Suma Teológica con muy buenas introducciones, además, introducciones hechas por doctores en teología que han sido maestros muchos años. O sea que hay esos recursos, recursos para apreciar nuestra herencia teológica como iglesia que somos y para apreciar en particular a nuestra Orden Dominicana. la Suma Teológica la tienes completa, gratuita en Internet a través de estos PDF. Muy bien, entonces, ¿de dónde saco lo que les estoy compartiendo? Básicamente de Santo Tomás de Aquino. Toda esta parte de Antropología Teológica no es mía. No tengo yo mérito en eso. Ni me interesa tampoco ser original. Alguien decía la virtud de un verdadero predicador o misionero no es la originalidad. es mucho más la fidelidad en primer lugar a la doctrina y la fidelidad en el amor. Entonces, yo trato de ser fiel a lo que es el tesoro que todos compartimos, que es el tesoro de la iglesia y trato de ser fiel sobre todo al amor con el que Dios quiere que estas enseñanzas estén en todos. Bueno, entonces, vamos a hablar de la ley y vamos a hablar de la voluntad. Nuestra base fundamental, Santo Tomás, las dos fuentes están en la prima secunde de la Suma Teológica, la ley hacia el final de la prima secunde y la parte de la voluntad hacia el principio de la prima secunde después del estudio de la felicidad. ¿Qué vamos a decir sobre la ley? Sobre la ley vamos a decir tres cosas a base de comparaciones. Primero vamos a hacer la distinción entre ley natural y ley positiva. Esta es una distinción muy importante. Ley natural y ley positiva. En segundo lugar, vamos a hablar de ley externa y ley interna. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre la ley antigua y la ley nueva. Esos son los tres puntos que vamos a desarrollar. Nos vamos con la ley. Primer punto, hablamos de la ley natural y la ley positiva. ¿Qué queremos decir con la palabra natural? Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de lo que es propio de un ser simplemente por lo que es. Lo que es natural es aquello que pertenece a un ser por aquello que es. ¿Qué queremos decir con eso? Si yo examino, vamos a lo corporal. Si yo examino un pez, por ejemplo, encuentro que tiene unas aletas. Esas aletas cumplen una función obvia que es ayudar al movimiento en el agua. Entonces, me doy cuenta que es natural que el pez nade. Su estructura su propio ser está diseñado para eso. Si miro al pájaro, encuentro plumas, alas que se despliegan y entonces descubro que es natural que el pájaro vuele. Las alas del pájaro no están diseñadas para nadar. Las alas del pájaro no están diseñadas para caminar con ellas. Las alas del pájaro están diseñadas para volar. Entonces, el ser del pájaro, la estructura, en este caso física, pero no es la única que nos interesa, la estructura de ese pájaro ya me dice lo que es natural para ese pájaro. es natural entonces que el pájaro vuele, es natural que el pez nade. Uno puede también mirar otro tipo de habilidades. Por ejemplo, uno se da cuenta que el ser humano goza de ciertas facultades que no tienen otros seres vivos. entonces encontramos en el ser nuestro, encontramos por ejemplo la capacidad de pensar. Es natural entonces que esperemos del ser humano una cierta capacidad de pensar mayor o menor en unas personas o en otras, pero la capacidad de pensar. lo mismo yo no puedo esperar razonablemente que una hormiga resuelva un teorema. Yo no espero eso, no es natural que eso suceda. Sin embargo, si encuentro una persona adulta y en buena salud que se está portando como una hormiga, entonces digo esto no es natural, no es natural que se porte así. La observación de la naturaleza no significa aquí la observación de las plantas, los arroyos, las mariposas, los perritos. La observación de la naturaleza es la observación de cada ser y la pregunta fundamental en la observación de la naturaleza es ¿qué es propio de este ser? Cuando examinamos lo que es propio de ese ser o de cada ser, descubrimos también de dónde surgen deberes y dónde surgen derechos. Por ejemplo, uno se da cuenta que un pájaro tiene la capacidad de volar, según vimos. Entonces uno ve que hay algo antinatural en meter un pájaro en una jaula con el debido respeto para las personas que gozan de tener cerca a estos animalitos. Pero hay algo antinatural en eso porque el pájaro está hecho para volar y en el momento en el que yo le restrijo su espacio a una pequeña jaula realmente estoy haciendo algo que va en contra de la naturaleza de ese pájaro. Es algo antinatural. Hace poco hubo una oleada de protestas en todo el mundo en realidad por la situación de un cierto oso polar y la propaganda o digamos el lema de esa campaña era el oso más triste del mundo. La razón es que este oso polar se encontraba en Argentina y las condiciones del zoológico hacían que el oso que por supuesto está hecho para vivir en temperaturas de congelación y bajo cero estuviera todo el tiempo en un ambiente supremamente terriblemente cálido para él donde ni siquiera había hielo. entonces uno se da cuenta que hay algo antinatural ahí. Tomar a un oso polar y ponerlo a vivir en una temperatura de 20 grados sobre cero es antinatural. Lo mismo que tomar a un ser humano y poner a vivirlo a la intemperie a 30 grados bajo cero también es antinatural. Entonces uno se da cuenta que de la naturaleza brotan deberes y brotan derechos. Si uno se pone a pensar cuál es el primer derecho que brota de la naturaleza de cada ser el primer derecho que brota es el derecho a permanecer en el ser es decir el derecho a la vida. Ese derecho no es absoluto. Realmente hay muy pocos derechos que son absolutos. Ese derecho no es absoluto. Por ejemplo nosotros contradecimos el derecho de los cerdos a vivir. En el momento en el que matamos al marranito para hacer el almuerzo evidentemente estamos contradiciendo el derecho del marrano. El marrano tenía derecho a vivir pero señor marrano yo le contradigo su derecho. Entonces algunos dicen vamos a volvernos vegetarianos tampoco sirve porque si yo examino por ejemplo un grano de trigo lo natural del grano de trigo es producir más trigo. Si yo tomo el grano de trigo y lo muelo para hacer pan ¿qué quiere decir? Que yo contradije a ese trigo. O sea que los vegetarianos tampoco es que estén mejor que nosotros. Hay derecho a contradecir derechos pero tiene que haber una razón superior para que esto sea así. Si me ataca un búfalo como leía una historia hace poco de un señor que trabaja en un parque nacional en África si me ataca un búfalo que pesa 850 kilogramos viene corriendo hacia mí a 60 kilómetros por hora con el deseo bastante bastante claro de acabar conmigo yo tengo un rifle pues entonces es el derecho del búfalo o mi derecho y entonces ahí contaba este señor que pues tuvo que disparar con gran precisión disparar al cráneo de ese animal para matarlo inmediatamente bueno lo primero entonces es descubrir lo natural lo natural como lo descubrimos viendo el ser de cada uno y a partir del ser de lo que cada cosa es de lo que cada organismo es de lo que cada animal es de lo que cada persona es descubrimos derechos y esos derechos que tiene cada uno se convierten en deberes para los demás por ejemplo tomemos un organismo vivo muy joven tiene apenas tres meses de existencia no no ha nacido es un feto pero es un organismo vivo es un organismo humano vivo hay un derecho el derecho de ese organismo vivo no es el mismo derecho de un marrano no es el mismo derecho de una lechuga no es el mismo derecho de un paisaje ¿por qué? porque el ser del feto humano es distinto del feto porcino o del feto gatuno o de cualquier otro feto precisamente porque el ser es distinto los derechos son distintos y precisamente porque los derechos son distintos no es igual matar un feto de pato a matar un feto humano porque la naturaleza es distinta el ser humano es distinto del ser gatuno distinto del ser porcino y eso ¿cómo se nota? pues se nota en las facultades en las capacidades que tenemos los seres humanos cuando nos dejan desarrollarnos porque obviamente si se mata un feto pues no se le permite desarrollarse esto es lo que queremos decir con naturaleza naturaleza es lo que es propio de cada ser naturaleza viene de nascor que es el verbo latino para nacer entonces naturaleza realmente lo que significa etimológicamente es lo que tú tienes de nacimiento lo que tú tienes por ser quien eres eso es lo que significa naturaleza y de la naturaleza surgen derechos y deberes y los derechos y deberes que surgen de la naturaleza son los propios de la ley natural entonces que es ley natural la ley natural es la expresión que utilizamos para referirnos a los derechos y deberes que surgen a partir de lo que cada ser es a partir de lo que cada ser es el papa pablo sexto en su conocida y lamentablemente polémica porque no fue bien recibida encíclica humana evite habla también de la naturaleza no sólo del hombre o de la mujer sino de la naturaleza de los actos humanos entonces por ejemplo habla del acto sexual y de cuál es la naturaleza del acto sexual es decir qué es lo propio del acto sexual y para qué es eso es propio de esto de lo natural la iglesia católica ha sido durante siglos y siglos la gran abanderada y la gran maestra del derecho natural y de la ley natural porque estamos convencidos de que en el ser que cada uno ha recibido recibido finalmente de Dios en ese ser hay una expresión hay una realidad querida por Dios o sea hay un vínculo preciso y precioso entre el querer de Dios y la ley natural santo Tomás de Aquino dice que el querer de Dios es eterno como Dios y el querer de Dios es lo que él llama la ley eterna pero esa ley eterna es porque se llama eterna porque eterno es Dios ese querer de Dios cuando se refracta cuando se deja ver en la creación es la ley natural otro que hace una reflexión magnífica sobre la ley natural es el Papa Juan Pablo segundo por favor ir a un documento que está todavía por estudiar para mucha gente se llama Veritatis Splendor la magnífica magnífica encíclica moral del Papa Juan Pablo segundo todos estos temas especialmente los de la primera sesión de hoy están mucho más completos y yo diría mucho mejor expuestos en el documento del Papa Juan Pablo segundo Veritatis Splendor donde habla de todo esto de lo que significa la ley lo que significa la libertad y muchos otros términos que vamos a utilizar el día de hoy esa es la ley natural la ley natural es como una escucha profunda a qué es lo que cada ser es y de ahí surgen los derechos y surgen los deberes obsérvese también la correlación entre derechos y deberes un derecho que tú tienes se convierte en un deber para mí un derecho que yo tengo se convierte en un deber para ti ¿por qué? porque el derecho que tiene por ejemplo el feto el derecho a la vida se convierte en el deber del estado y el deber de cada persona individualmente considerada especialmente los papás por supuesto el deber de preservar esa vida hasta donde es posible nadie está obligado a lo imposible entonces derechos y deberes son correlativos y derechos y deberes surgen de lo que las cosas mismas son bueno si esa es la ley natural ¿qué entendemos por ley positiva? la palabra positivo en este contexto no alude a algo particularmente bueno o magnífico como cuando se dice hay que ser positivos hay que tener una actitud positiva no no estamos utilizando la palabra positiva de esa manera realmente positivo viene de positum que a su vez viene del verbo poner la ley positiva es aquella ley que está puesta o dispuesta dispuesta por quienes por nosotros los seres humanos la mejor manera de entender la ley positiva es recordar cosas como las normas de tránsito en la gran mayoría de los países del mundo si yo voy por una carretera debo ir por mi derecha ¿eso proviene de la naturaleza humana? no ese es un acuerdo simplemente si voy a otro país que puede ser Hong Kong o que puede ser Inglaterra o que puede ser Australia o que puede ser Irlanda ellos consideran que la manera de conducir es por la izquierda lamentablemente un querido hermano Dominico amigo mío tuvo un accidente gravísimo que le pudo haber costado la vida ese querido padre irlandés está acostumbrado en su país a que se maneja por la izquierda y resulta que eso hace que cuando tú llegas a una calle si tú eres irlandés antes de cruzar la calle tú miras en primer lugar hacia la derecha porque se supone que el carro que venga viene por su izquierda entonces tú miras hacia tu derecha para ver si viene un carro si no viene carro pues tú te lanzas a cruzar después mirarás hacia la izquierda pero primero miras a la derecha y luego hacia la izquierda en cambio si tú estás en otros países como el nuestro Colombia o la inmensa mayoría de los países del mundo cuando tú llegas al borde de una calle tú miras en primer lugar a la izquierda porque el carro que venga va a venir por su derecha es decir va a venir por acá pues resulta que el irlandés acostumbrado a las normas de tránsito de su país estaba en Roma miró hacia donde no era se lanzó a cruzar y un bus lo atropelló el bus no alcanzó a frenar no alcanzó a frenar del todo si lo hubiera dado con pleno impacto lamentablemente lo hubiera matado pero a pesar de que intentó frenar no pudo frenar del todo y lo arrolló no es natural a pesar de lo que se diga no es natural no está escrito en el ADN no está escrito en nuestra naturaleza que hay que manejar o por la derecha o por la izquierda eso pertenece a la ley positiva la ley positiva es un acuerdo un acuerdo que se busca para tener un bien eso es la ley positiva dentro de la iglesia nos damos cuenta que hay muchas cosas que son ley positiva sin embargo hay que distinguir entre ley positiva y capricho porque resulta que hay cosas que son de ley positiva pero que cumplen una gran función por ejemplo en la mayor parte de los países del mundo hay restricciones en la velocidad normalmente esas restricciones están en el orden de los 90 a 100 kilómetros por hora o si vamos a hablar de las carreteras que unen ciudades o pueblos un límite típico sería 110 ponle 120 kilómetros por hora una excepción notable es Alemania las magníficas autopistas alemanas en muchos lugares no tienen restricción de velocidad si tú quieres andar a 300 kilómetros por hora problema tuyo esa es Alemania pero en la mayor parte de los países del mundo hay restricciones bueno uno diría que es caprichoso poner una restricción de 120 kilómetros pues uno diría es una ley positiva porque está demostrado que podrían ser 120 o podrían ser 100 o podrían ser 110 o sea el hecho de que sean 120 es ley positiva pero yo no voy a decir que eso es un capricho porque normalmente esa ley positiva se basa en estadísticas en estudios que finalmente remiten a condiciones más profundas de la naturaleza humana entonces estamos aprendiendo dos cosas la diferencia entre ley natural y ley positiva pero también estamos aprendiendo que muchas veces la ley positiva recoge una cantidad tan amplia y tan profunda de experiencia que sin ser ley natural sin embargo si da una orientación sobre la naturaleza humana hacia finales del siglo XIX la iglesia católica realizó varios cambios con respecto a las comunidades religiosas uno de los cambios que realizó es que hasta el siglo XIX por ejemplo en nuestra orden dominicana cada convento tenía su propio noviciado a la manera de los monasterios de clausura y eso que los monasterios también han cambiado en eso hasta el siglo XIX no sé si comienzos del siglo XX cada convento tenía su noviciado y formaba sus novicios pero hubo un cambio y entonces los noviciados empezaron a ser noviciados provinciales ese fue un cambio ley positiva acuerdo entre seres humanos pero no fue un cambio caprichoso sucede que había muchos conventos que pasaban 15 años sin tener ningún novicio y de pronto aparece un novicio un novicito como dicen a veces así con cariño aparece un novicito y entonces la gente se pregunta si el mejor ambiente para un novicio es formarse en un convento donde hace 15 años nadie sabe darle clases a un novicio probablemente no es el mejor ambiente entonces es ley positiva eso de que los noviciados sean provinciales es decir que haya un solo noviciado para muchos conventos eso es ley positiva pero no es una ley caprichosa no identifiques ley positiva con ley caprichosa otro cambio interesante que sucedió en aquella época es que se volvió ley de la iglesia que hubiera votos temporales porque resulta que durante siglos y siglos lo que sucedía era que la gente tenía un año de noviciado o dos años de noviciado y terminado el noviciado profesión hasta la muerte algo parecido a lo que sucede en el matrimonio que era la comparación mística usual entonces el noviciado era como el noviazgo y bueno ya conociste como es esto entonces matrimonio y si es matrimonio no es hasta la muerte por consiguiente ya no había más oportunidades pero la iglesia instauró una costumbre diferente vamos a hacer votos temporales porque los votos temporales esa es una ley positiva eso podría cambiar la congregación para el culto divino esto la congregación para la sagrada congregación para los institutos de vida consagrada e institutos de vida apostólica y sociedades de vida apostólica perdón podría decir bueno a partir del año 2025 desaparecen los votos temporales eso podría suceder es muy poco probable que suceda podría suceder es ley positiva se puede cambiar pero positiva no quiere decir caprichosa el hecho de que sea un acuerdo de seres humanos no está indicando que se pueda cambiar por cualquier motivo y que por consiguiente sea una expresión simplemente de un capricho un último ejemplo que quiero dar sobre ley positiva es lo que sucede con el celibato hay mucha gente que hoy en día yo creo que desorientados por algunos gestos del Papa Francisco dicen no pues es que lo del celibato eso puede cambiar en cualquier momento puede cambiar en cualquier momento es decir basta una firma y en cierto sentido si bastaría una firma del Papa Francisco en este caso bueno se acaba el asunto del requisito de ser celibe para recibir la ordenación sacerdotal eso podría suceder porque es una ley positiva pero es muy poco probable que suceda porque a pesar de las muchas limitaciones o incoherencias que se puedan presentar con respecto al celibato las consecuencias de quitar la legislación sobre el celibato son inmensas y basta ver a las confesiones cristianas no católicas que no han tenido celibato durante mucho tiempo y lo que eso significa bueno ahí tenemos esos dos conceptos ley natural y ley positiva ¿cuál es el ideal de ley entonces entonces por ejemplo en la iglesia a partir de lo poco que llevamos hasta ahora el ideal es atender a la naturaleza humana es decir escuchar en profundidad que es lo que tiene el ser humano y por supuesto respetar y hacer respetar la ley natural punto número uno pero luego viene el punto número dos que nuestras leyes positivas nunca sean caprichosas sino que recojan experiencias por eso cuando un capítulo general va a cambiar una ley no debe pensar simplemente nosotros tenemos la potestad de cambiar esta ley un momento este no es un asunto de poder ni de capricho lo que tenemos que pensar es ¿cuál es la experiencia de fe y de vida que está detrás de esta ley? ¿esto por qué existe? es muy interesante ver por ejemplo en las constituciones de nosotros los frailes una serie de detalles que aparecen que cuando uno conoce la historia uno sabe porque se han puesto cuando se hacen elecciones en nuestra comunidad hay prácticamente un ritual como decía uno de los padres hay prácticamente un ritual todo lo que hay que hacer como se eligen los escrutadores como se ¿por qué eso? hay una razón mire por ejemplo solo un detalle solo un detalle en nuestras constituciones cuando va a haber elecciones tienen que elegirse los dos escrutadores al tiempo si llega a una manada de ignorantes y dicen no ¿por qué al tiempo? ¿por qué tiene que ser al tiempo? dejemos que cada comunidad que es bien madura cada comunidad en su madurez sabrá si los elige al tiempo o no los elige al tiempo un momento un momento hay una razón para eso antes de cambiar la ley asegúrate de que has entendido por qué existía esa ley eso es lo que concluimos de esto dejemos de ser como niños ricos que están estrenando motocicleta ¿qué es lo que hace un niño rico cuando estrena su motocicleta? pues a ver hasta dónde da este aparato nosotros no podemos ser niños ricos en la iglesia cuando hay que cambiar algo primero hay que examinar por qué existía qué experiencia hay cómo se utilizaba qué límite estuvo ¿sabe qué pasa? que en ciertas circunstancias perversas pero lamentablemente la ley tiene que prever también lo perverso en ciertas circunstancias perversas si se elige primero a un escrutador y luego se hace fuerza para que se elija a otro escrutador que es muy amiguis con el primero eso puede viciar por completo los resultados se ponen de acuerdo entonces por eso hay que elegir los dos escrutadores a la vez porque eso minimiza las posibilidades de que haya ningún acuerdo entre los dos escrutadores ay pero a quien se le va a ocurrir que van a hacer trampa quien puede pensar eso pues se puede pensar porque pasa es que todo el mundo es correcto hasta que se vuelve incorrecto y la ley una de las características de la ley es prever lo que puede suceder cuando se miran cómo suceden los escándalos cuando se miran cómo suceden los problemas uno se da cuenta lo que dice Jesús los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz entonces por ejemplo en un cierto noviciado parece que había una relación un poco impropia no hay que entrar aquí en demasiados detalles porque no somos gente morbosa pero había una relación impropia entre dos novicias como demasiado especial la una para la otra la otra para la una tú para mí yo para ti y entonces resulta que estas dos que tenían ahí su jueguito su afecto su cosa pues yo tuve que conocer esa historia por ciertas circunstancias esto sucedió en otra comunidad hago la aclaración y entonces resulta que estas dos súper amiguitas y súper íntimas y súper cercanas y tú para mí yo para ti oiga viera usted las cosas que se inventaban para encontrarse porque resulta que así son los hijos de las tinieblas entonces hay razones para estas leyes hay razones para las clausuras hay razones para los silencios profundos hay razones para la formación que se recibe entonces hay gente que dice no pero tantas clausuras tantas tantas llaves y cerrojos y prohibiciones y tantas cosas hay que caballar con todo eso somos libres somos maduros sí 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 todo el mundo es maduro pero resulta que estas dos estaban llevando su asuntico iban llevando su asuntico entonces todo tiene una razón de ser significa que estamos encadenados en la ley positiva del pasado claro que no hay cosas que hay que mejorarlas hay cosas que son desuetas completamente pero se necesita un tremendo ejercicio de sabiduría y de prudencia para cambiar la ley cuando se vaya a cambiar una ley se necesita mucha oración mucha prudencia mucho escuchar a los superiores a los maestros a los formadores hay que escuchar por qué existen las cosas porque nada peor en la iglesia que niños estrenando motocicleta nos dieron permiso de cambiar vamos a cambiar no momento primero hay que ver muy bien qué es lo que se está haciendo entonces ley natural la que brota del ser mismo la ley positiva cuando es buena brota de la experiencia pero hay que hacer una notación importante y es que a veces lamentablemente la ley positiva va en contra de la ley natural si tú vas a España resulta que la ley positiva dice que se puede abortar la ley natural dice que no se puede abortar ahí está entonces eso también hay que tener en cuenta ese es un dato que hay que tener en cuenta la ley positiva no necesariamente es una ley caprichosa pero se dan circunstancias en que la ley positiva es contraria a la ley natural nos hemos detenido mucho en esto pero es que es un fundamento que nos va a servir para muchas cosas hablemos de otra pareja ley externa y ley interna este es un tema que suele gustar mucho a los formadores porque nos vamos a dar cuenta que algo muy importante que necesita todo superior o por lo menos lo desea todo superior y lo desea todo formador es que la ley llegue a ser algo realmente interno ley externa y ley interna ¿qué queremos decir con ley externa? la ley externa es aquella que proviene de una voluntad ajena que se impone sobre mí esa es ley externa la ley interna tiene un nombre más corto y más bello convicción la ley interna es la convicción ¿por qué destaco este punto? porque uno solo logra ser libre cuando está regido por una ley interna esta experiencia la tienen todos los que hayan sido docentes todos y todos los que hayan sido superiores y todos los que hayan sido formadores nada peor que tener personas que necesitan ser vigiladas y castigadas o si no no cumplen con las cosas cuando una persona tiene que ser vigilada exhortada continuamente castigada reconvenida una y otra vez quiere decir que está en un régimen de ley externa todo el tiempo es decir yo hago esto para que me vean yo hago esto para que me premien yo hago esto para que no me castiguen esa es ley externa la ley interna es el gran ideal cristiano escribiré mi ley en sus corazones eso se llama ley interna escribiré mi ley en sus corazones hay que llegar a esa ley interna y por eso la gran labor de un superior la gran labor de una directora como llaman ustedes en las comunidades locales es facilitar los procesos de internalización de la ley lo más hermoso la pedagogía más hermosa y la más necesaria para un superior o superior a local es llegar a esto la internalización de la ley y que es la internalización de la ley es aquel proceso pedagógico por el que una persona llega a descubrir que eso es algo bueno si estamos por ejemplo en una en un régimen de educación esto como es de necesaria los papás con respecto a los hijos con respecto a las hijas que quieren esto esto es lo que se quiere la imagen de la ley externa en tiempos antiguos era la chaperona si la niña iba a recibir visita del novio entonces la niña de la casa se sentaba por allá en el sofá muy bien iluminado allá se sentaba con su noviecito pero por ahí cerca estaba la chaperona que podía ser la misma mamá de la novia o que podía ser una tía o podía ser la hermana mayor en todo caso una persona que se suponía más responsable a suficiente distancia como para que los otros no se atrevieran a realizar nada impropio en su condición de noviazgo siendo realistas a veces se necesita ese modelo es decir todos al principio necesitamos una custodia externa pero obviamente si ya va a llegar la noche de boda si todavía se necesita la chaperona pues da la impresión de que estamos en unos grados de inmadurez muy grandes porque entonces quien va después de que se casen que va a tocar poner un detective para que esa mujer no sea infiel o para que ese hombre no sea adultero no tiene sentido pongo el ejemplo la chaperona para indicar que en ciertos momentos y en ciertas circunstancias si necesitamos ayuda externa a mi me preocupa mucho cuando un superior o cuando un formador empieza por decir aquí todos somos muy maduros yo cuando le oigo a un superior que dice bueno ya aquí todos somos adultos aquí todos somos muy maduros ya digo me llegó un superior perezoso este no quiere trabajar por supuesto un superior no tiene que ser un policía un superior no tiene que ser un chaperón si esa palabra existe un superior no tiene que ser eso pero el superior tiene que tener el suficiente realismo para darse cuenta que los procesos de internalización de la ley muchas veces van a distinta velocidad en unos hermanos y en otros entonces por ejemplo si la maestra de novicias después de un mes ya está cansada aburrida de estar con esas muchachas para arriba y para abajo y después de un mes dice bueno yo sé que ya todas ustedes son adultas ya son mayores de edad aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer yo me quedo tranquilo eso es irresponsabilidad se necesita vigilancia se empieza por la ley externa no la despreciamos se empieza siempre por la ley externa y sólo poco a poco se va llegando a la convicción y a la ley interna por eso existen esos periodos que técnicamente se llaman tirosinio tirosinio es periodo de entrenamiento de prueba a ver cómo funciona esta persona fíjate cómo la mayor parte de las congregaciones tienen esos tiempos entonces se supone que las novicias están muy guardaditas pero también por ejemplo vamos a un paseo y vamos a ver cómo se portan en un paseo vamos a un encuentro de familia dominicana y vamos a ver cómo se portan porque si nos vamos al encuentro de familia dominicana y hay una novicia que lo primero que hace es desaparecerse del grupo ir a saludar viejas amistades irse a encontrar con no sé quién irse a estar con no sé cuándo eso significa que los niveles de internalización de esa novicia pues son mínimos eso se llaman tiempos de tirosinio tiempos de prueba se está mirando cómo está obrando la persona en cierto sentido la profesión temporal es la misma idea vamos a ver esta persona cómo obra entonces se le va soltando un poquito así somos los seres humanos se le suelta un poquito y a ver cómo reacciona luego se le recoge la cuerda a ver cómo está cierto así es como se hace el entrenamiento a ver cómo funciona luego aquí un poquito más cerca vamos a ver cómo está cómo funciona pero el ideal siempre es llegar a la convicción llegar a la ley interna terminemos esta brevísima reflexión sobre la ley hablando de la ley antigua la ley nueva que es algo muy parecido a lo que tenemos sobre ley externa y ley interna porque resulta que la ley antigua que corresponde por supuesto a la ley de Moisés tenía el problema de ser una ley una ley que era puramente externa eso lo dice la biblia con esta expresión escrita en tablas de piedra es puramente externa luego la ley nueva de la que tenemos mucho que decir la ley nueva es la ley del espíritu y la ley del espíritu es interna la ley externa la ley antigua es la que está en tablas de piedra la ley externa es cuando se queda únicamente en el papel la ley externa son las constituciones cuando están simplemente reposando en una biblioteca la ley nueva es la ley interna es la convicción espiritual es la obra con la cual el espíritu me persuade y me hace descubrir un bien en ese camino cuando lleguemos a la parte bíblica vamos a abundar un poco más sobre este tema de la ley nueva si hay una cosa que nosotros podemos decir aquí para terminar este tema de la ley y es que cuando nosotros hablamos de ley nueva no estamos hablando de la desaparición del bien que traía la ley antigua es decir la ley nueva no significa la cancelación de la ley antigua ¿por qué digo esto? porque hay algunos que dicen por ejemplo que los 10 mandamientos eso ya está abolido está superado ya eso está superado ahora estamos únicamente en el amor en el amor tú me quieres y yo te quiero eso nos basta y si el amor es puro ya con eso hay agudamente hace ver el Papa Juan Pablo II que cuando aquel joven se acerca a Jesucristo y le dice ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? lo primero que le dice Cristo es guarda los mandamientos o sea que hay que tener mucho cuidado en esa dialéctica entre la ley antigua y la ley nueva no hay que imaginar la ley nueva como una especie de cancelación ni como una especie de amnistía ni como una especie de complemento la ley nueva no es la cancelación de la ley antigua la ley nueva no es una amnistía que dice bueno ya eso no rige y la ley nueva tampoco es un complemento como quien dijera Moisés les dio los mandamientos del 1 al 10 yo les voy a dar del 11 al 20 esa no es la ley nueva sobre este tema hablamos después en la base bíblica comentemos un poquito sobre lo voluntario según Santo Tomás que es nuestro otro tema de antropología teológica el interés que tiene lo voluntario es esto la voluntad es una cualidad propiamente humana la voluntad para quienes están tomando apuntes que gracias a Dios son todas o casi todas en la medida en que permanecen vigilantes observa que todo lo voluntario es un querer pero no todo querer es voluntario todo lo voluntario es un querer pero no todo querer es voluntario ese es un punto importante sobre esto de la voluntad eso quiere decir que hay cosas que están en nuestro querer y que no son voluntarias por ejemplo las limitaciones propias de nuestra naturaleza nos llevan a unos ciertos modos de querer el querer alimentarse el querer descansar el querer aprender hay un apetito en nuestra inteligencia que es el deseo de saber ese es un querer que está en nosotros por otra parte el querer incluso el querer orgánico hasta un cierto punto puede ser voluntario es decir puede ser modulado por la voluntad el querer puramente animal no es virtud en el ser humano el desear puramente animal no es virtud en el ser humano entonces es el querer modulado por la voluntad entonces uno se pregunta bueno entonces que es exactamente lo que constituye un acto voluntario y la respuesta que nos da santo Tomás y este es el punto central es que para él la voluntad está directamente conectada con la capacidad racional es la capacidad racional la que lleva lo voluntario por ejemplo algunos de nosotros estamos pasados de kilos la evidencia es tan clara que no se necesita demostración yo me doy cuenta que eso afecta mi salud ese es un análisis de la razón entonces lo que yo quisiera suponiendo que no es lo que a mí me llame más la atención mis problemas son otros pero por dar aquí el ejemplo yo quisiera mucho dulce y crema y muchos caramelos y postres tartas y tortas quisiera pero entra la razón y dice eso no es bueno para ti entonces me doy cuenta que la voluntad supone el contacto del querer con la razón esa frase es importantísima porque es ahí donde nace la convicción la voluntad nace del contacto entre el querer y la razón el querer es algo que está ahí por ejemplo yo quiero quiero alimentarme yo quiero comer pero la razón me dice espérate no puedes comer cualquier cosa no puedes comer a todas horas no puedes comer lo que simplemente te gusta o te apetece entonces entra la razón eso quiere decir que lo propio de la voluntad este es el gran descubrimiento de santo tomás y es una de las es uno de los cimientos de toda la estructura moral en la suma lo propio de la voluntad es el elemento racional es decir cuando yo me pregunto que es lo bueno que es lo mejor y como se llega allá empieza a obrar la voluntad cuanto más amplia y profunda es mi pregunta por el bien más acertada y más realizable es la voluntad que sigue a esa decisión ese es un principio moral magnífico magnífico vamos a plantearlo de esta manera sigo con el ejemplo de la comida me doy cuenta que hay un problema de sobrepeso me doy cuenta que hay que hacer algo entonces tomo una decisión voy a dejar de comer cuatro días una persona con las condiciones mías si está tomando agua yo por eso empecé a tomar agua una persona como yo tomando agua médicamente sobrevive cuatro días sin comer nada sobrevive perfectamente y más de cuatro también como dicen algunos con cierta burla hay reserva o sea que sobrevivirse sobrevive pero viene la pregunta es lo mejor para ese organismo y la respuesta es no eso no es bueno entonces fíjate esa decisión fue una decisión tomada pobremente porque aunque descubrí algo que es cierto que hay sobrepeso y que hay que obrar con respecto a ese sobrepeso eso es cierto aunque descubrí eso mi margen de análisis fue tan estrecho que mi margen de decisión fue muy pobre eso es lo que estamos diciendo que cuanto más amplio sea tu margen de análisis cuanto más amplio sea tu campo de análisis no solo margen sino tu campo de análisis más acertada va a ser tu decisión fíjate que esto se nota mucho en los procesos de formación mucho mucho que tristeza a veces escuchar algunas personas las razones que dan para retirarse de una comunidad me voy porque se va porque llevo mucho tiempo pidiendo que pongan agua caliente en esas duchas y no fue posible ese es un margen de análisis minúsculo minúsculo y por lo tanto es una decisión pésima una verdadera decisión requiere un amplísimo margen de análisis y por eso nos dice santo Tomás de Aquino que las mejores decisiones requieren siempre de la sabiduría ¿por qué? porque la sabiduría tiene que ver con los primeros principios y las últimas consecuencias y los primeros principios son los que afectan un número ingente de actos eventos circunstancias por eso cuanto más sabia es una persona cuanto más amplios y serenos son sus análisis mejor son los actos voluntarios que siguen de ahí entonces la voluntad está ligada ¿a qué? está ligada al análisis racional pero un análisis pobre va a ser un análisis que conduce a una decisión también pobre una decisión muy pobre ese es el punto así sabemos que es lo voluntario entonces lo voluntario ¿qué es? lo voluntario es la modulación del deseo por la razón eso es lo voluntario el deseo yo no lo puedo crear el deseo de vivir por ejemplo es algo que Dios ha puesto en cada ser algunos hablan de instinto de supervivencia el deseo de perseverar en el ser el deseo de ser el deseo del bien dice santo Tomás es algo que uno no puede no querer incluso la persona que peca está buscando un bien solo que lo busca equivocadamente el deseo del bien es algo que uno no puede dejar de querer lo que sucede es que uno se equivoca en el bien que busca o en la manera como lo busca pero el deseo del bien uno no lo puede dejar entonces que es lo voluntario es la modulación del deseo por la razón y la relación que tiene este tema con el anterior de la ley es porque la internalización de la ley se da a través de esa luz serena que trae la sabiduría por eso cuanto mayor sea la claridad sobre el bien de un camino espiritual mayor va a ser la internalización de la ley o se lo digo de otra manera la mejor manera de crear una generación de gente desobediente es así porque sí porque yo lo digo porque así siempre se ha hecho porque usted no se va a salir con la suya es usted o soy yo ¿se va usted o me voy yo? eso no lleva a ninguna parte ¿por qué? porque falta ese elemento racional por supuesto que en la formación se requiere un grado de confianza y no todo el mundo puede entender todo a la vez estamos muy seguros que un sacerdote que está en grave crisis afectiva va a estar muy mal dispuesto en su cabeza para analizar si el celibato es bueno o es malo el tipo con su problema afectivo terrible tiene la cabeza nublada para analizar ese tema por eso uno necesita confianza confianza en la madre iglesia confianza en los superiores confianza en los formadores pero a su vez el formador debe cultivar esa confianza dando oportunamente razones que muestren la belleza de la ley que muestren el bien que se obtiene por la ley a base de la fuerza y de un régimen de terror y de un régimen de manipulación se logran cosas a corto plazo mantener a la gente asustada a base de castigos y penas y observación y yo a usted la tengo vista y está aquí entre eso se logra eso logra un efecto pero un efecto muy corto muy pobre la verdadera puerta para la voluntad es la razón entonces como debe ser una buena formación una buena formación debe inspirar confianza para lo cual se requiere autenticidad y afecto a la gente hay que quererla esto es muy importante la gente hay que quererla eso no significa que tengamos que ser sensibleros ni que tengamos que ser ambiguos en nuestras expresiones de cariño pero no se puede formar sin amor a la gente hay que quererla y hay que ese amor tiene que estar ahí presente tiene que irradiarse tienen que sentirse amados tienen que sentirse amadas como los discípulos por Jesús tienen que sentirse amados sin ambigüedades sin tonterías sin infantilismo pero tienen que sentirse amados y después de la confianza y el amor lo siguiente que se necesita son razones entonces en un ambiente sereno se presentan las razones por las que se hace esto las razones por las que se hace esto otro y así se va dando una modulación entre la voluntad y el deseo y cuando el deseo realmente va madurando entonces la persona internaliza la persona llega a la convicción último punto de nuestra reflexión voluntad y libertad este es un tema que he tenido que tratarlo varias veces y yo tengo una versión resumida que me gusta mucho y que es la que les voy a compartir hay gente que dice que la libertad consiste en hacer lo que me dé la gana hay que quitar esa idea pero yo me he preguntado mucho tiempo como hace uno para luchar contra esa idea de que la libertad es hacer lo que se me dé la gana hasta que poco a poco bendito sea Dios llegué a esta a este esquema pedagógico que es el que les voy a compartir ahorita yo lo planteo como un diálogo imaginario vamos a suponer que estoy hablando con un joven o con una joven porque típicamente son ellos los que se expresan así no yo quiero ser libre yo no quiero coacciones yo quiero que me dejen ser quiero el libre desarrollo de mi personalidad libre desarrollo de la personalidad entonces para ese muchacho la libertad es hacer lo que se le dé la gana entonces yo imagino un diálogo con ese muchacho para ti la libertad en que consiste en que no me pongan trabas límites coacciones restricciones entonces la libertad para ti es hacer lo que tu quieres si la libertad es hacer lo que se te dé la gana si eso significa que tu vas a ser esclavo de quien te maneje las ganas porque las ganas a uno se las manejan y hay una ciencia especializada en manejarle las ganas a la gente esa ciencia es una derivación de la psicología que se llama por ejemplo publicidad o que se llama por ejemplo ingeniería social como se hace para manejarle las ganas a un joven pues entonces hablamos para ti que eres original e independiente claro como todo muchacho quiere ser original y quiere ser independiente para ti que quieres ser original e independiente tenemos las nuevas zapatillas entonces estos son los tenis de la originalidad y la independencia y entonces resulta que los tenis originales los tienen 80 millones de jóvenes en el mundo y cada uno es original uno se da cuenta que es una manipulación ahí se ve que la verdadera libertad no puede ser lo que se me dé la gana donde surge la libertad la libertad surge aquí es aquí es aquí donde surge ¿por qué? porque es el análisis de la sabiduría es el análisis sapiente de las razones el que hace que yo descubra cuál es el bien por el que debo optar es decir cuál es el verdadero bien sólo seré libre en el verdadero bien sólo la verdad dos hará libres esta es la importancia de la razón esta es la importancia de la sabiduría y esa es la manera de elevar nuestra voluntad para acoger propiamente la ley bueno ahí tenemos un par de fundamentos antropológicos sobre qué es la ley cómo funciona ley natural ley positiva y luego qué es la voluntad cómo funciona y cuáles son los pasos en su educación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén